de la segunda enmienda. Se espera que el gobernador de Texas firme hoy una legislación sobre la segunda enmienda. ¿En qué consisten las medidas? Le contamos además en el tiempo. Estamos monitoreando esa situación tropical. Te brindamos ese último análisis que tenemos con la información más actualizada del Centro Nacional de Huracanes en tan solo minutos. Y los CDC investigan casos de miocarditis en jóvenes vacunados contra el COVID-19. Los detalles en esa edición que empieza ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que está con nosotros en esta mañana de jueves, por supuesto, despertándose con toda la información que necesita antes de salir de casita. Y como lo hemos estado haciendo desde la semana pasada, Carusca Matos ha estado muy atenta a esas posibilidades de ya quizá una depresión tropical, pero ya nos va a adelantar en unos minutitos. Muy buenos días, Caru. Nati. Ha estado monitoreando ese golfo, Caru. Muy buenos días. Pasamos contigo. Muy buenos días, chicas. Así es. Estamos todavía monitoreando esa actividad de un sistema que se mantiene prácticamente estacionario hacia el sur de México, pero sí podemos recibir algunos impactos asociados con la información de acuerdo a lo que tenemos actualmente. Fíjense que es un sistema que tiene un grupo de lluvias y tormentas prácticamente en todas partes del Golfo de México, pero su circulación no ha sido muy bien definida y eso nos indica que es un sistema tropical débil si se está formando en estas próximas horas. Hasta el momento todavía se mantiene como un grupo desorganizado de lluvias y tormentas que tiene un 90% de posibilidad de ser una depresión tropical o una tormenta tropical dentro de estos próximos 48 horas a cinco días. Hasta el momento con la información actualizada del Centro Nacional de Huracanes estoy determinando que entre esta tarde hacia mañana podemos tener la formación de ese sistema tropical. Como les dije, de acuerdo a la fortaleza de sus vientos, se va a estar entonces en su categoría de depresión tropical o tormenta tropical. El sábado es posible que toque tierra entre algún punto de la costa de Texas y Luisiana y algunos posibles impactos que puedo determinar en este momento es con la cercanía de este sistema, tener fuertes ráfagas de viento, también ese mar picado, inundaciones costeras. Es bien importante que si usted tiene planes en la playa este fin de semana, los esté modificando porque puede tornarse muy peligroso. Hasta el momento el calor continúa 76 grados en esa temperatura de la ciudad espacial. Vemos un ambiente muy tranquilo, los cielos van a estar azuladitos, acompañados del sol. Mucha precaución con esos rayos ultravioletas que van a estar en un nivel extremo. Calor continúa 2 de la tarde con 95 grados, hace las 6 de la tarde con 93, pero ese índice de calor puede estar tan arriba como los 103 grados. Por supuesto, seguimos analizando el calor y la situación tropical más adelante. Gracias, Karun, por ese reporte. 5 de la mañana con 2 minutos. Estamos vigilantes también de nuestras carreteras, imágenes en vivo en el periférico 8 sur a la altura de Hiram Clark. Ahí se registra un accidente involucrando un vehículo justo en lo que es la rampa de salida. El tráfico se encuentra despejado en la autopista. Por favor, conduzca con precaución. Se espera que el día de hoy el gobernador firme de manera pública legislación sobre la segunda enmienda. Pasamos con Gabriel Preciado, quien nos tiene más detalles sobre en qué consisten estas medidas, Gabriel, una de ellas bastante polémica, ya que permitiría prácticamente el acceso a las armas de fuego a casi cualquier adulto. Buenos días, te escuchamos. Gracias.